Dios está en este lugar lleno de gloria y majestad Adoremos en la hostia al Salvador Dios está en este lugar se siente fuerte su poder Bendito y alabado por siempre serás Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Jesús mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo Señor recibe nuestra vida como una ofrenda agradable para ti Te entregamos el inicio de este año Te entregamos nuestro proyecto de vida Queremos comprometernos a vivir en el cumplimiento de los mandamientos No como una carga, como una imposición Sino como el paso a paso, como la ruta, las directrices Para vivir un proyecto de vida agradable a ti Queremos sentirnos amados por ti Tú nos has regalado el maravilloso don de la vida La primera forma de manifestación de tu amor por cada uno de nosotros Hoy te queremos presentar la vida de tantas personas que están sufriendo en este momento Por la pérdida de un ser querido Por la enfermedad Por las dificultades Porque no tienen empleo o están privados de la libertad O están pasando por un trago amargo en su vida Oramos por ellas Para que vean en Cristo la luz, la salvación De manera especial que los enfermos Sientan el poder sanador de Cristo Ya que el paso sanando a los enfermos Curando a los oprimidos por el mal Bendice Señor la vida de nuestras familias Y bendice este año que hemos iniciado Que en tu generosidad, bondad y misericordia Nos has querido entregar Para que plasmemos nuestro proyecto de vida Que sea agradable a ti Y cumplamos siempre tu voluntad ¡Gracias! Conframos con fernón Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Ya veamos procedente el Espíritu de Amor. Tributemos igualmente al avanza gloria y honor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la Excelsa, Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el pan del cielo. Bendito seja el pan del cielo. Bendito sea el pan del cielo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!